Música Zamoranos podrán tener acceso de manera gratuita a diversos tipos de estudios y servicios en el centro de salud de esta localidad este lunes 1 de octubre a partir de las 11 de la mañana en la feria organizada por esta institución para beneficio de los habitantes sin importar si cuentan con algún tipo de servicio médico o derecho a biencia informó el director de esta institución, el médico Mario Alberto Méndez, quien detalló los servicios que se ofrecerán Sería el 1 de octubre a las 11 de la mañana, tenemos todos los programas que se cubre el centro de salud estarán al servicio de la población, llámese vacunación, odontología, servicios amigables ellos manejan un área del departamento de infecciones de transmisión sexual tenemos también el departamento de planificación familiar que estará abierto a la población tenemos el área de detecciones donde se estarán tomando detecciones gratis de glucosa, colesterol, triglicéridos, lípidos tenemos también por ahí el departamento de enfermedades crónico-degenerativas donde se estarán haciendo detecciones para capturar síndromes metabólicos síndromes catabólicos, alteraciones de la memoria, síndromes de caídas, etc. es un departamento que se llama crónico-degenerativos tenemos el área del departamento de nutrición se estarán dando de manera rápida y agilizada formas o lineamientos para comer saludablemente tenemos también el área de nutrición tenemos el área de salud mental, como se los comenté donde una psicóloga estará también dando por ahí detecciones rápidas el centro de salud Niños Héroes pone al alcance de la población también servicios como mastografías Papa Nicolau, mediciones de glucosa, informó el director de esta dependencia tenemos el área del laboratorio clínico habrá pruebas rápidas que se les llama detecciones de microalbuminuria la microalbuminuria quizás no se escucha mucho en muchos centros de salud pero aquí se estará haciendo de manera gratuita para diabéticos, hipertensos y problemas de tiroides la microalbuminuria es una prueba rápida que se hace en 5 minutos donde se puede detectar problemas renales en algunos casos hepáticos y en algunos casos también que sean de control para los diabéticos que se les hace hemodiálisis va a haber pruebas gratis de detección de alteraciones visuales nunca hubo en esta área anteriormente viene una optometrista y les va a dar gratis la detección tiene su equipo de cómputo que va a traer ella y también se va a estar atendiendo de manera gratis a toda la población abierta, sea prospera, sea popular y tenemos también una empresa va a estar como promotora de la nutrición donde va a estar implementando, dando muestras gratis de proteínas, suplementos que nos va a ayudar para sobre todo los casos de desnutrición en los niños, en los jóvenes, adultos mayores aparte de las mastografías y del servicio de tomografía que vamos a tener la facilidad de captarlo y mandarlo para el hospital regional también tenemos la toma de citologías que se estará haciendo a población beneficiaria y no beneficiaria y la detección del antígeno prostático mediante laboratorio pero si se requiere entrar a una consulta se requiere entrar a una valoración no todos, a veces los adultos mayores son candidatos pero sí, de hecho, sí tendremos ese tipo de detección de alteraciones de la próstata cáncer cervicuterino también y el área de detección de cáncer de mama también esperamos que esto sea un impacto que se vea reflejado y bueno, de alguna forma no siempre se va a hacer no siempre tenemos la capacidad de poderles brindar esto entonces, pues ojalá que lo aprovechen médico, también, ¿ustedes cuentan con el equipo o se va a dar el servicio para el antígeno prostático la prueba, lo que nos comentaba del Papa Nicolau todo esto? así es